Bueno señores, hace mucho que ustedes me pedían que cuando regresaba a los centros comerciales a conocer. Hemos regresado aquí al centro comercial Apio, está en vía Apia, a 5 kilómetros del Coliseo, casi céntrico es. Vamos a conocerlo por dentro, vamos a ver cómo es. Es pequeño, yo creo que si no es el más pequeño sería o el segundo o el primero más pequeño de Roma. Vamos a conocer el centro comercial Apio. Aquí a la derecha vemos el chique, el fray chique. Estamos adentro, vamos a ver cómo es este pequeño centro comercial. Hay algunos momentos que seguramente a ustedes les va a gustar, H&M está, y así. Hay varios negocios, varios negocios, de estos, que está H&M, H&M y Decathlon. Hay otros, hay otros también, Nuvolari, son marcas. Ahí está el baño, atrás de mí está el baño, y esta es la parte de juego de los niños. Aquí está también, Tiger, el tigre. Aquí está. Es de dos pisos, muy pequeños. Aquí está también, Plaza Italia, donde venden la ropa barata, o sea, donde venden barato. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está la parte de electrodomésticos, Euronics, Euronics. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Hay pocos negocios, pero son los negocios más importantes. Ahí está, Casanova. Y, bueno, los terminamos en poco, ya hemos terminado. ¿Y qué es lo que les quería enseñar? Otra cosa que es lo que a ustedes les gusta que yo haga, que es las escaleras. H&M es de dos pisos, las escaleras. Aquí está, aquí está, las escaleras eléctricas. Aquí estamos subiendo, ya los recorrimos en poco tiempo. Aquí afuera hay una parte de pequeños restaurantes. ¿Ves? Es de dinería, que son la masa de lo que hacen los burritos. Y es la pizza, que es donde hacen una de las mejores pizzas italianas. Es una cadena mejor. Y así es, entonces, esta es la zona de restaurante al abierto. Le vamos a brindar varios sitios también, en este caso le pudimos brindar solamente este sitio. Porque, como es un día lluvioso. Así que seguimos. Ah, otra cosa que les quería enseñar. ¿Se acuerdan que en otro centro comercial le habíamos enseñado Billy Tacos? Aquí lo tenemos también, Billy Tacos. Billy Tacos. Y aquí está la zona del bar, atrás de mí. Así que, con esto, quería enseñarles este pequeño centro comercial que es muy... Es pequeño, pero es bueno. Tiene todo lo que ustedes necesitan. Aquí, solamente a diez minutos del Coliseo. Vía Apia no va a estar exactamente. En este mini-song. Estoy conocido. Ave comercial abrio nos vemos la próxima como siempre recuerda activar la campanita y suscríbase para darle más contenido